Buenos días a todas y todos. En primer lugar, un agradecimiento a la FIOCRUZ por la invitación que ha hecho a la UDUAL. Yo creo que es importante que conozcan que la UDUAL es la unión de universidades de América Latina y el Caribe que cumplió en septiembre de este año 70 años de haber sido creada. El año pasado, en abril, cuando hubo la reunión de las redes de salud pública en La Habana, fuimos invitados, primera vez que participábamos como UDUAL en esta reunión, igualmente el año, este, junio de este año en Lima. Entonces, ha sido muy satisfactorio, pues, involucrarnos porque nuestras relaciones fundamentalmente han sido anteriormente con educación médica, educación y ciencias de la salud, pero con salud pública la primera vez. Por otro lado, indicarles que el día jueves de la semana pasada se cambió la directiva de la UDUAL y para satisfacción, por primera vez es electa una mujer, la rectora de la Universidad Nacional de Colombia, ha sido electa presidenta de la UDUAL en los 70 años de vida. Nuestro planteamiento es la universidad para qué. La universidad debe contribuir al desarrollo endógeno del país fundamentalmente. Debe contribuir con el bienestar de las personas, las familias y las comunidades y debe cumplir con su compromiso social. Para eso está la universidad. Los principios de educación superior que fueron aprobados en la Conferencia Regional de Educación Superior que se realizó en Cartagena de Indas en 2008 y la siguiente en el 2018 en la Universidad Nacional de Córdoba, Argentina, se plantea y ratifica que la educación superior es un derecho social, es un bien público y es una responsabilidad de los estados. Pero alerta, ya en Cartagena y luego en Córdoba tenemos una alerta puesta porque en la OMC, la Organización Mundial de Comercio, tiene desde hace varios años en su agenda identificado un punto que se llama la educación superior como servicio comercial. Y esas decisiones o resoluciones que se toman en la OMC son vinculantes para los países. Entonces, vivimos justamente con esta alerta para tratar de bloquear esta situación que se puede venir formalmente para la privatización de la educación superior en América Latina y el Caribe. desde la UDUAL planteamos que la salud es un derecho, fundamentalmente es mucho más que el acceso a los servicios de salud y más aún que la cobertura universal de salud. La plataforma de derecho a la salud, como estamos señalando, se sustenta y debe sustentarse en la atención primaria integral, en la promoción de la salud y especialmente en los determinantes sociales. Acordemos lo que pasó en Almaata ya hace 41 años, en donde se dijo que el principio fundamental de la atención primaria era la participación activa y organizada de la comunidad. Pero esto, digamos, fue soslayado justamente por varios países y auspiciados por varios organismos, entre esos los de Bretton Woods. y en esa oportunidad el mismo director de la OMS, Mahler, señalaba justamente que la atención primaria de salud y que la salud no era igual que medicina, que tenía que ver una dimensión mucho más amplia, más holística. vino, digamos, un aspecto muy importante dentro de este proceso que fue la creación de la Comisión de Determinantes Sociales, justamente con los planteamientos que están ahí señalados y esa comisión cuando informa a la OMS uno de los fundamentos justamente hace ver esperanza de vida al nacer en Glasgow, barrio pobre y barrio rico, la diferencia de la esperanza de vida al nacer. Se toma menores de cinco años, vamos del caso acá de de Perú en nuestra América Latina y el Caribe como la diferencia significativa entre la población más rica y la más y la más pobre. Cuando Almaty en el 2008 a los 30 años de la de la atención primaria se hace una valoración de la situación de de salud y la situación social en América Latina y el Caribe, y estos son varios de los datos que fueron presentados y se decía bueno para qué tratar a la población si luego le vamos a devolver a las mismas condiciones en las que sobreviven y en las que enferman. Entonces las recomendaciones de la OMS a partir del informe de la Comisión de Determinantes Sociales fueron estas ya en el 2008. Desde la universidad hay tres funciones o hay tres componentes fundamentales que son la formación académica, la investigación y fundamentalmente la vinculación con la sociedad para contribuir al desarrollo social, económico y ambiental del territorio. O sea, es un aspecto sustantivo y fundamental. la UDUAL tiene varios ejes estratégicos que voy a señalar ahí, evaluación y acreditación, homologación de estudios, investigación fundamentalmente, la educación a distancia, movilidad académica, las redes temáticas vinculadas con los ODS 2030. Y algo que señalábamos ayer como sustantivo, la formación de formadores. ¿Cuáles son las redes temáticas que tiene la UDUAL y su vínculo con los ODS 2030? Tenemos universidad y desarrollo local. Yo creo que aquí hay que retomar lo que decía Paul. El territorio es fundamental para el trabajo no solamente de la universidad, es ahí, digamos, donde se concreta, donde está la población, tiene sus situaciones sociales, económicas y ambientales. Entonces, allí es donde tiene que estar inserto el trabajo de nuestras instituciones. Tenemos una red de universidades tecnológicas y politécnicas, un agroambiental, integración académica de las artes, universidad de empresa, salud y desarrollo social e investigación e innovación en salud y medio ambiente. Me hago referencia a esta última que justamente FIO Cruz se sumó en el año 2017 y también participó en el 2018 en esta red de investigación e innovación en salud y medio ambiente que consideramos es un aporte fundamental desde las universidades de América Latina y el Caribe, más varios institutos y el acompañamiento de la OPS OMS. El aspecto que señalábamos ayer, la formación de formadores, consideramos que es sustantivo. Si no hay una inversión en la formación de los formadores, verdaderamente no vamos a trascender. Yo creo que es un aspecto sustantivo importante. Terminamos con este vínculo que la universidad está haciendo con los objetivos de desarrollo sostenible. Entre paréntesis les digo, tenemos 267 universidades afiliadas a UDUAL en América Latina y el Caribe. Hemos planteado un evento regional 8, 9 y 10 de julio en la Universidad de Panamá junto con el PNUD para el foro sobre la universidad y los objetivos de desarrollo sostenible. Estos son los objetivos que están planteados. Conocer, analizar las experiencias, intercambiar información con las universidades y un programa que tiene el PNUD que se llama Articulación de Redes Territoriales Fundamentalmente que tiene que ver con el desarrollo local. Estos son los resultados que se espera. Tener un mapeo disponible de las universidades vinculadas al proceso de los ODS, definir lineamientos para un proyecto por lo menos a mediano plazo entre universidades y los territorios e identificar potenciales cooperantes. En este proceso para llegar a Panamá estamos haciendo reuniones regionales o nacionales. Ya la primera se hizo el 7 y 8 de octubre de la región Caribe en la Universidad de La Habana, 7 y 8 de noviembre el Foro Nacional de Ecuador, 13 y 14 de noviembre el Foro Nacional de Panamá y el 20 de noviembre el Foro Nacional de Colombia. Terminamos, este es un mensaje para el día jueves, pero la UDUAL quiere invitar a la red latinoamericana de centros formadores de salud pública para asociarnos y potenciar el trabajo del UDUAL y de la salud pública en América Latina y el Caribe. Gracias. Gracias.